Ay, si no, tú tienes cosas de otro Ay, si no, tu mujer me está pelando Yo no quiero tu amistad No, no te vas por evitar mi futuro Por aquí no Ay, si no, que no te escongas a brotos Ay, si no, que tú tienes que vacilar No, que no, ay, si no, tú tienes cosas de otro Ay, si no, tu mujer me está pelando Yo no quiero tu amistad No te vas por evitar mi futuro Por aquí no Así no, venida Resultará tan, tan Que miras de que eres Como ustedes entendés Que nos lleven a sentir Que son tarantán Y que la recusen Por ser toro toco Ay, si no, que no, que tú tienes que vacilar Resultará tan, tan Que miras de que eres Como ustedes entendés Que nos lleven a sentir Que son tarantán Y que la recusen Por ser toro toco ¡Vaya, Roberto! 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 y ah 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 Música Música